Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de este librito titulado La abuela está en la casa porque he visto su voz, del poeta chapaneco Fernando Trejo con el que hace dos años ganó un premio nacional de poesía. Es un libro muy emotivo y nostálgico donde realiza un homenaje a su abuelita ya fallecida pero que también resulta ser un homenaje para todos aquellos a los que hemos perdido un ser querido ya que a través de sus versos nos vamos encontrando con los lugares vacíos que dejaron estas personas nos vamos encontrando con anécdotas, con la generación de nuevas historias con los integrantes más recientes de la familia y con tradiciones de nuestro estado sobre todo Un dato curioso sobre este libro es que desde el momento en que falleció la abuela del autor en su casa comenzaron a pasar sucesos paranormales y cuando se concluye el libro y es publicado esto se detiene Podríamos decir que su espíritu descanse en paz con el homenaje que su nieto le realizó y también es una digamos que tradición muy mexicana el hecho de buscar el descanso eterno de las personas que queremos Es un libro que recomiendo para estas fechas La razón es porque ya sabemos que estamos en una contingencia con el COVID-19 que debemos de estar en casa, no debemos de salir ni de visitar a nadie por más que nos queramos estas personas Pero también es un libro que nos sirve para valorar a nuestros seres queridos A veces nos damos cuenta de lo importante que es una persona hasta el momento en que se va Y aunque no es el caso del libro, si nos hace reflexionar sobre querer a estas personas Darles el lugar y el respeto que merecen Y recomendar este libro titulado Estado de sitio del poeta chapaneco Oscar Oliva Y bueno, entre sus versos podemos encontrar reflexiones y parte de la historia propia y vista sobre los acontecimientos sucedidos en 1968 con la matanza de Tlatelolco Es un libro que a mí me gusta mucho porque a través de sus hojas Como mismo el poeta lo refiere, trata de dejar todas esas emociones y sentimientos Plasmarlos con el lenguaje correcto en una hoja en blanco Pero que a la vez cada uno de sus versos saltan Al estar leyendo este libro vamos sintiendo todas las emociones que el poeta está escribiendo Como es la ira, el enojo, la desesperación de ver lo que está ocurriendo Y quizás no poder hacer nada, un tanto la decepción En fin, un montón de emociones que nos vamos a encontrar aquí Y que se nos transmiten, es lo más mágico de este libro Y es lo mágico de la poesía Es muy importante que lean y que traten de reflexionar Se trata de poesía Como ustedes saben, Oscar Oliva está muy activo en talleres literarios Hoy en día con el Consejo Estatal del Fomento a la Lectura y la Literatura También se mantiene impartiendo talleres de poesía Y ahorita que estamos en estas fechas de no salir de casa Para todas las personas que les interese escribir o leer a los grandes poetas Pueden escribirse al curso Escriban al Consejo Estatal de Creación Literaria Y piden ser incluidos Porque a través de la web Se están llevando a cabo los talleres Se están llevando a cabo ejercicios Y las recomendaciones Porque la única manera de escribir bien Es leyendo y leyendo Si quieres escribir poesía Pues tienes que leer poesía Y a los grandes autores de la poesía Incluyendo a este chapaneco tan reconocido en el mundo Que es Oscar Oliva Gracias, nos vemos la siguiente semana